El ABNB presenta El Ciclo de Cuentos Infantiles, Saga de UMA, autora Mariana Ruiz Romero. El día de hoy veremos UMA y la Laguna Encantada, interpretado por la Unidad Educativa Doroteo Hernández. ¿Cómo están? Soy Mariana Ruiz, autora de la Saga de UMA. Muy contenta de que en la comunidad de Yotala, la Unidad Educativa Doroteo Hernández adapte UMA y la Laguna Encantada, que está situada en el Beni cuando UMA salva un pequeño bufeo y en agradecimiento la familia lo invita a convertirse por unos días en un bufeo como ellos para navegar por los hermosos ríos de la Amazonía. UMA y la Laguna Encantada Felices deleitando un café de siesta, conocido así como el té de la tarde en el Oriente Boliviano, con las primas del chofer visitando Santa Rosa de Yakuma, Santa Cruz. Los saciados decidieron descansar bajo la sombra de las palmeras, en hamacas y luego seguir su zumbo. ¡Qué sensación más completa de estar aquí entre estos paisajes! Con la brisa del viento, la vasiga llena y el corazón bien contento. ¡Así es! Creo que ya me estoy durmiendo. UMA y el chofer descansaban plácidamente y de pronto se escuchó el sonido de alguien, ahogándose. ¡Auxilio! ¡Ayuda! ¡Auxilio! ¡Ayuda! ¡Auxilio! Gran sorpresa, no era una persona, sino un bufeo pequeño atrapado en una red. ¡Auxilio! 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 ¡Tranquilo y quieto, por favor! ¡Debo desatar tus aletas! Libre el bufeo chiquito, solo alcanzó a brindarle una enorme sonrisa antes de desaparecer bajo el agua, porque iría al encuentro con su familia. UMA acercándose a la orilla. ¡Hola, Vantili! ¡Muchachos! Venimos a darte las gracias por salvar a nuestro bebé. No es nada. Supe que necesitaba un poco de mi ayuda y fui a su encuentro. Pues queremos recompensarte. ¿Te gustaría venir en las vidas con nosotras? ¡Me encantaría! Pero no sé si aguantaré tanto tiempo nadando. Tranquilo, hemos hablado con la dueña de los peces y tenemos su autorización. Llega a los ojos y hace lo que le digamos. ¡No te asustes! UMA hizo lo que le pidieron. De pronto sintió un calor nuevo que le rodeaba. El agua le parecía fría, si no deliciosa, pudiendo moverse en ella con más facilidad. Ahora pones a abrir los ojos. Sí, eres uno de nosotros. ¡Guau! ¡Esto es fantástico! ¡Feliz con nosotros! Sí, la dueña nos ha dado permiso por unos días nada más. ¡Hay mucho por ver! Feliz de la vida, UMA desapareció con los delfines, nadando por el interior de la laguna. Estamos yendo al extremo norte de la laguna, casi donde desembocan muchos ríos y adoyuelos. Las aguas turbias nos dirigen y protegen para no ser vistos. ¡Varios animales van con nosotros! Pues las londras son nuestras compañeras de pesca. ¡Vení, que te vamos a presentar! Todos los animalitos se congregaron en círculo y observaban a UMA, que nadaba nervioso en el medio. Compañeros, la dueña de los peces nos ha dado permiso para traer a este muchachito aquí. No teman, vino para aprender y no quiere hacernos daño. Todos murmuran y se manifiestan como un tosente de burbujas. ¿Cómo sabemos que podemos guiarnos de él? Sí, porque es confiar en él. Podría decir a los ganadores dónde estamos. Tranquilícense muchachos, tranquilícense. Él acaba de salvar mi vida. Les delató todo, como UMA les quitó las dedes que la aprisionaban. Y con ello todos empezaron a calmarse. Por asegurarnos de sus intenciones, que jure ante la dueña que no nos hará daño. ¡Sí, sí, una promesa! Júrate entonces, como ser humano, que no contarás a nadie nuestros secretos, ni atraerás cazadores hacia nosotros. ¡Jamás de los jamás, eh! Recuerda, tu castigo si no cumplas tu promesa será quedarte para siempre junto a nosotros. ¡Sí! ¡Sí, juro! ¡Sí, qué bueno! Ven, vamos a dejarle el lugar, te lo presentaré. En el recogido, sí abajo los delfines se encontraron con un grupo de caimanes que les cortaba el paso. ¡Buenas tardes, nos dé la dueña! ¡Buenas tardes para vos también! ¿Qué les trae nuestras aguas? Pues estamos haciendo conocer el lugar a un bantillo. Tenemos el permiso de la dueña. ¿Permiso? ¿Con permiso de la dueña? ¿Y ahí están haciendo travesuras? ¡Ja, ja, ja! Justamente estamos yendo a una fiesta. Es esta noche. ¿Una fiesta de gente? Hoy he escuchado a los pájaros comentando eso. Entonces el caimán mayor, con bastante seriedad, llamó a Uma para pedirle un favor. Asustado, se acercó. Muchacho, ven. Nosotros tenemos un pariente, Ñoco. Hace mucho que no sabemos de él. ¿Puedes averiguar en la fiesta qué habrá sido de él? Atenderé muy bien a esas historias y te lo diré. Eso ya lo sabes. Si nos delata, se quedará por siempre siendo un bufeo. Muy bien, entonces pueden pasar. Continuando el recorrido, los delfines disminuyeron su paso. Porque oscurecía. Se escuchaba una música a lo lejos. Nos estamos convirtiendo. No te asustes. Solo haz lo que hacen los demás. Esto es grandioso. Solo iremos varones y estaremos saltando ahí con ropa. Eres nuevamente un muchacho. Vamos a bailar, a divertirnos y a jugar. Y recuerda que somos el pueblo de Esribero, llamados Exalvación. Había comida, bebidas, cantaban, reían, batiendo palmas. Invitados de todos lados. Movinas, chimanes, mocetenes y hasta algunos mojeños. Hablaban en sus lenguas y Uma les entendía. Silencio, silencio. Un momento. Les contaré una historia. Qué suerte. No tendré que preguntar. Esta es una historia de un pequeño lagarto llamado Ñoco. Que una ancianita se cogió y compartió sus días. Pero ella, ya muy ancianita, cansada, tuvo que cuidarla aún así. Pero el lagarto Ñoco se las ingenió cuidándole, dándole de comer, hasta llegar a secar el río Beni, convirtiéndose en la Vía Láctea, un recorrido de estrellas. Todos aplaudieron y más emocionado, Uma, al terminar la fiesta, quedaron en reunirse en la orilla del río. ¡Nos estamos atrasando! Disculpen la demora. Una muchachita quería seguirme. ¿Qué hiciste? Quería seguirme, pero le prometí que volvería. Jejeje. Con que le prometiste, ¿eh? Era hermosa. ¡Ay, estoy enamorado! Bueno, tendrás que volver algún día. Ojalá ella te espere. El camino de retorno era largo. Más para Uma que tenía sueño. Y se preguntaba, ¿cómo o cuándo duermen los delfines? Supongo ya estás cansado. Un esfuerzo más, Bartigi. Al otro recodo del río descansaremos. En silencio, todos los delfines se detuvieron y pasaban sigilosamente por un lugar que se sentía extraño. ¿Qué pasa? Hay algo aquí y no es de este mundo. ¿Qué ocurrió? Algunas cosas no se hablan de noche, aunque nos protege a la dueña. Dormí. Mañana te cuento. Al día siguiente... Ven, sígueme. Vamos, Bartigi. Ahora sí me dirás qué era lo de anoche. Ayer pasamos por un cuero fantasma. Sonaba muy atemorizante. Pues cuenta la leyenda que antes había unos siringueros que trabajaban la goma día y noche. Cazaban a todos los animales. Talaban los árboles. Un día, la dueña se enojó muchísimo e hizo crecer el río, llevándose consigo a toda la gente, las casas, la goma. Sus fantasmas se quedaron aquí y como castigo tendrán que cuidar a todos los animales y árboles que hicieron daño. Por ahí pasamos anoche. Entonces, la dueña debe ser muy poderosa. Sí, no nos queda mucho tiempo. Mañana iremos a conocer a la dueña. ¿Qué te parece? Me encantaría, aunque también tengo un poquito de miedo. Al día siguiente, como estaba pensado, Uma y la familia de bufeos fueron a ver a la dueña. Antes se despidió de todos porque sabía que no volvería a verlos así. No estés triste. Veamos qué tiene que decirte la dueña. No te asustes cuando la veas. Es muy, muy vieja y también muy grande. Nunca ha parado de crecer. Ya la verás. Ven, sígueme, Bantiti. Al centro de la laguna. ¿No iremos tú, vos? No, igual la veremos. No te asustes. Es bastante enorme. El agua empezó a bullir y se moverse, calmándose, una figura emergió a la superficie. Un cuello largo, amarillo y enorme. Unos ojos ancianos del tamaño del papá bufeo. La piel se cubierta de escamas. Una sicurí, más gruesa que el más grueso tronco de un árbol. Veo que has venido a mí, pequeño delfín. Mi grandiosa dueña. Aquí está el Bantiti, como me lo pidió. Así que vos sos el muchachito del que mis hermanas serpientes del cielo me han hablado. Y mi prima y víbore de las aguas del sur. Has viajado mucho, jovencito. Así es. Con suerte espero. Eso está por cambiar. Por eso te he llamado. Elegí. De las dos piedras, solo puedes elegir una. La dorada, una vida aquí con una familia. La azul, más aventuras por conocer. Mira tu futuro. Hay oro en mis aguas. Podés dedicarte a él o podés escoger el otro más sacrificado, pero no menos satisfactorio. Elijo la piedra azul. Muy bien. Yo, como dueña de las aguas, te deseo suerte en tu camino. Vámonos, Bantiti. Nosotros te acompañamos hasta aquí. Cuídate y recuerda. No puedes hablar con ningún humano lo que viste aquí. Gracias por salvarme, Bantiti. Te irá muy bien. Me encantó estar con ustedes y siempre les llevaré presente. ¿Vienes a ver a la dueña? ¿Averigües lo que te encomendé? Sí. Le contó brevemente la historia que había escuchado. Así que es cierto. Y nuestro primo está en las estrellas. Gracias, muchachito. Los caimanes estamos en deuda con vos. En verdad, creí que estuve muchas horas, muchos días o muchas horas con ustedes. No te afligas. Solo fueron un par de horas. Cuando llegues a piedra, solo salta, como lo hiciste la otra vez. Así lo haré. Pero quiero divertirme un poco más buceando. El chofer lo estaba esperando. Despertó y preparó café. Te vi nadando. Qué hábil eres en el agua. Parecías un pez. Gracias. Voy a cambiarme de ropa. ¿Qué tienes? Te ves largo. No es nada. Solo un sueño bonito que tuve en la siesta. Apura. Debemos partir antes de que anochezca. Partieron. Y el camino le siguieron los bufeos. Hasta el camino se separó del agua. Uma siguió sorprendido y feliz por lo que pasó. La unidad educativa Toroteo Hernández. Se insinuye a descubrir las aventuras de Uma. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina